Mi nuevo libro, el diario de la abuela Rita, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, ¡no te lo pierdas! Hoy chicos estamos con Meli y lo que vamos a hacer va a ser adoptar nuestra primera mascota en Avatar World Así que no olviden de aventar el botón de like y suscribiros tanto a mi canal como al canal de Meli Y recordad que ya soy del nuevo libro de Meli que estará abajo en la descripción Así que Meli, vamos por nuestra primera mascota ¡Vamos! Aquí ahora mismo estamos tú y yo felices y yo te diré como tipo, como ¡Meli quiero adoptar mi primera mascota! Y yo te voy a decir, ¡pato, pato! ¡Ay, no! ¡Me saqué! ¡Estás en la hebilla! ¡Mi hebilla! ¿Cómo me la pongo? Ahí está Y yo te voy a decir, ¡pato, pato! ¡Yo quiero un perrito! ¡Dame un perrito! Bueno, vale, vale, tendremos que ir a por el perrito, pero antes Meli tendremos que ir a acomodar Tenemos un gato en la casa ¿Desde cuándo tenemos un gato? ¡Se le metió un gato en la casa! ¡Se le metió un gatito en la casa! Bueno, no pasa nada, se puede quedar con nosotros porque los gatos son amigables con los perros Sí, me parece bien Pero son amigables, para, tenemos un montonazo de jugates por aquí, vale, que nuestro perrito va a poder jugar con él Y aquí también hay un texto de harina para gatos Ok, bueno, se ve que ya teníamos un gato y no estábamos enterados Sí, pero tenemos ahora un montonazo de jugates también, mira Meli, vamos a ver Mira, tenés una caca del gato también Bueno, la caca del gato la podemos poner ahí detrás ¡Que no se vea mucho! Le acabo de abono para las plantitas Pues mira, no es mal plan, abono para las plantas Mira, no se puede poner No se puede poner, bueno, vamos a poner a nuestro super gato por aquí Y ahora tenemos que ver también cómo se lleva nuestro perro con el gato Sí Esto me hay que decirlo Y esto, pensaba yo que eran manchas Me acabo de dar cuenta que no son manchas ¡Son amigables! ¡Pero somos hitos! Yo pensaba que el gato lo había manchado No me... ¿Y qué acabas de hacer? ¿Tengo una monedita? Bueno, siempre viene bien tener una monedita, Meli No sabía que se podían mover los muebles Listo, vale, esto lo tenemos todo listo Vale, yo creo que nuestra casa ahora mismo ya está apta para tener animales Mira, además tenemos por aquí otro de estos vacíos Otro comedero vacío Para que nuestro perro pueda de ahí tomar Sí, además ya podríamos tener tranquilamente un perro porque tenemos un gato Así que... Sí, o sea, vale, listo Lo estamos todo listo, Meli Vamos, vamos por el perro ¡Vamos por el perro! Bueno, estamos aquí a... ¿A dónde es el lugar de adopción? Al centro de adopción ¿Qué? ¿Eso dónde está? Bueno, Meli, tenemos que buscar el centro de adopción, tía Porque yo no lo encuentro Yo no tengo ni idea de dónde es Aquí ¿Será ahí? Mira, 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 aquí es ¿Vos decís? ¡Mira, Meli! ¡El gato está durmiendo! Pero bueno, nos tendremos que atraer a nosotros mismos por aquí, ¿no? Es verdad, ¿no? Ahí está el pato Bueno, ponemos por aquí Y por aquí está Meli ¡Hola, gente de YouTube! ¡Chau, Melina! ¿Por qué ahora? Porque estoy saludando a la gente ¡Ay, para, mira! Mira el cartel este, Meli Está como tipo, como una pata Haciendo así En plan, choca ¡Chocamos! ¡Chocan pata! ¡Ay, me muero! El gato, ya Para, tenemos por aquí ¡Ay, mira! Hay un gatito también Hay un gatito que se puede meter Como en la piscina Tengo ya como se mete Y el gato Puede arañar Y te la va a reventar Puede arañar Pero mira, tenemos A dos perros, Meli ¡Ay, qué lindo! Yo tengo una cosa Y me da pena separarlos A mí sí, también me da pena O sea, se han criado juntos, Meli Así que Yo no voy a saber Que de la idea De que nos llevemos los dos Eh, miralo Qué feliz de que están los dos juntitos Nos llevamos a los dos Nos llevamos a los dos ¡Nos llevamos a los dos! Para, pero antes de irnos, Meli ¿Por qué no puedes? Sí, esto no se quiere venir conmigo ¿Por qué no quieres irte conmigo? ¡No! ¿Por qué no quieres irte conmigo, perrito? ¿Por qué no? Para, Meli Toma, perrito Ahí, ahora sí ¡Ay! Listo, ya tenemos Ya tenemos nuestros dos perritos Mira Qué hermoso Coyita más linda Ay, mira Le está acariciendo Ay, qué lindo Para, Meli ¿Y qué más tenemos que hacer? Mira, te voy a poner contenta ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Yo tengo perrito! Bueno, pero le tienes que poner el nombre al perrito, ¿no? Mira, me voy a imitar Como estoy ¡Tengo un perrito! ¡Tengo un perrito! Y vuelvo a lo mismo Y así, cíclicamente Una y otra y otra y otra vez Para, Meli Ya que tenemos por aquí dos perritos Eh, eh, todo una cosa El perrito ese se parece a Lisa Así que le voy a poner Lisa ¡Mi titi! La va a poner Lisa de verdad Sí Es para poder enojar al perro El perro está triste ¡Ay, no! Y ahora está contento Porque se va a venir con nosotros ¡Qué feliz! Así que, Meli Bueno, ya tenemos todo Bueno, mira También nos podríamos llevar uno de estos ¿Por qué sigo feliz? ¡Pobre perro! Lo estoy sacudiendo Bueno, Carita Ahí está, ahora me parece mejor Ahí está Mira, mira, mira cómo le gustó el perrito Así que, Meli Ya tenemos por aquí Mira, pero estamos también Un montonazo de cosas más O sea, mira Podemos llevarnos también La cabaña esta No, bueno Pero déjala ahí Por eso Podemos comprar otra ¿Sabías? ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero yo prefería Llevármela de aquí Ah, claro No, pero lo dejás sin nada ¿Eh? Para, vamos a entrar dentro de la pet shop ¿Vale? Esta es la parte dentro de la pet shop Ah, donde puedes comprarle los artículos A la mascota que adopte O sea, está bueno Claro, claro O sea, está como tipo Y mi perrito Ya te olvidaste mi perrito Meli Que no me lo olvidé, tía Que te lo olvidaste Pobre Lisa Te olvidaste de ella Meli Que no Mira No me lo puedo creer Para que capaz no era para adoptar este perrito Sí, que era para adoptar Vos lo habías dejado en el suelo Que no, Meli Mira, aparte Ya verás Voy a ir hacia adentro Vamos a ir hacia adentro Hacia donde estábamos Aquí Sí Listo Vale Ahí estás tú con el perrito en brazos Sí Y ahora voy a entrar hacia adentro Donde estoy yo Con mi perrito Que todavía no he puesto nombre Tengo que elegir nombre Tengo que ponerle un nombre Ahí está ¿Ves? Que no lo habías agarrado Pobrecito Se me había olvidado Pobre Lisa Perdón Se me había olvidado, Meli Para, pero aquí estamos como un montón Mira, para Lo primero que vamos a hacer es cepillarlos Porque es tan sucio A ver Se le salen muchos pelos Ninguno No, ninguno Bueno, es buena señal O sea, están limpios Vale Y se los lavamos ahora un poquito Pero Les echas así nomás jabón No sabe bañar un perro Para, listo Eso son de exposición, pato Son de exposición Lo siento, no lo sabía ¿Qué más tenemos por aquí? O sea, porque algo más Guau Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas Y hay un montón de cosas para animales ¿Viste? Sí, está buenísimo Para mí hay estos rescadores para gatos Y aquí está la comida Sí, es uno Tenemos que llevar comida Para, y también tenemos que comprar un collarcito Mira, podemos comprar juguetitos Hay una llave ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso? No sé, Meli Algo extraño No le podemos comprar collarcitos Pero sí nos podemos llevar otra cosa Juguetitos para ellos Algún comedero Sí, algún comedero Alguna camita Lo que sea Pero bueno Eso vamos a venir también otro día Porque ahora mismo tenemos Bueno Así que Meli Vámonos hacia nuestra casa Que nuestra casa está Por aquí Esa es nuestra casa Ah, no estaba ni enterada No sabía donde quedaba Buenos días, Meli Buenos días Mira, ahora tenemos que venir Así los pajitos No No, me muero Listo Bueno, Meli Yo creo que es el momento de soltarlo Y que conozcan su nuevo hogar Sí Mirá, mirá Los están oliendo Pero ¿cómo llamo yo a mi pelo? ¡Estoy contento! Meli, te tengo un problema ¿Qué? ¿Cómo lo llamo yo? Eh... No sé ¿Cómo te gustaría llamarlo? Lo voy a llamar como el mío Lo voy a llamar Keo Bueno Me parece bien Se acaba de subir ¡Keo! ¡No te subas encima de la mesa! Para, mira Ya tienen... ¡Eh! Se comió toda la comida Tu perro es un muerto de hambre ¡Pero mastica! ¡Keo mastica! No puede ser Para, a ver Mira Mira a la Lisa Vamos a hacer que conozcan Tipo el jardín también Tenemos que venir Pero hay que... Uy, está un poco sucia ¡Qué sucia que está la casa! ¡Para todo limpia la casa! Se me olvidó Pero mira Ahora están aquí en el jardincito Y pueden jugar Ay, pará ¿Podés hacerlo jugar? No lo sé La verdad No sé si se puede A ver Ponelo en las acciones A ver Los perros que hacen No, no se puede ¡No le deja! ¿Cómo saluda el perro? ¡Míralo! ¿Viste cómo saluda? Y está tipo ¡What?! ¡Mira! ¿Puedes jugar con la pelota? A ver No No se puede jugar ¿Te imaginas que le puedo tirar la pelota, tía? Tal vez nosotros Sí podemos tirarle la pelota al perro ¡Mira! ¿Cómo? O sea, tal vez nosotros Podemos interactuar con el perro Y hacer que juguemos con él Fíjate No voy a traer por aquí a nosotros A ver Para Listo A ver Proba Si yo agarro la pelota A ver ¿Qué onda eso? ¡Para! ¡No! Hay un trazo de cosas, tía Listo Pero no la puedo tirar Para, para, para No me dejas tirarla Yo te recomiendo que pruebes eso de jugar con el perrito Que no No me dejas ¿Cómo que no? Para Y si agarra esto A ver Esto realmente es para gato Sí Bueno, a ver Y el perro no hace nada Loco No puede ser Mira, estoy jugando contigo No, y al perro no le interesa Me parece que le damos igual a los perros Sí A ver Le damos igual Mira, por aquí hay un desco de agua A ver ¿Puedes dar la agüita? Y se la toma toda Eh, pero tu perro es un muerto de hambre Un muerto de sed Para ¿Loco? ¿Qué más tenemos? Tenemos harina para gatos No, no conocen a nuestro gatito Es verdad ¿Dónde está el gato? No sé ¿Cómo lo llamamos? El gato Eh, señor gato Yo qué sé Vale ¿Y el gato? Aquí está Estaba subiendo el aspirador Va a conocer a los perritos Ahora, listo Lo vamos a traer por aquí ¿Viste cómo hizo el gato? Se quedó tipo Oh Mira No le gusta Pobre gatito Bueno, mira Está como tipo ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quiénes son estos dos intrusos? ¿Por qué? Hay gente Ah, mira Ya le ha dado a soñar el gato Sí Y ya se ha puesto también keo Y se va a poner a ladrar No le gusta Y está como Ay Ya me agarró sueño Para, te vamos a decir también ¿Cuál va a ser la zona de cada uno? Es verdad Mira, yo voto porque ahora mismo Quiero que se quede ahí Y a Elisa la dejamos Ahí No, en esos no me gustan Me gustan en sillón para Elisa ¿Por qué? Ahí Muy bien ¿Y ponemos aquí al gato? Sí Y están todos juntos ¿Puedo comer a ladrón el gato? El perro El perro, perdón Que yo sepa, no A ver Para No 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 pueden No pueden Por algo tiene su alimento Y bueno Pero capaz, qué sé yo A ver ¿Qué es eso? No, no tenemos nada Para ellos Para, por aquí ¿Se puede comer papel higiénico? ¿Qué no? ¿Cómo vas a comerte el papel higiénico? ¿Qué sé yo? Los perros hacen destrozos ¿Qué, qué sos? Como, como yo Que cuando era chiquita Tenía tres años Comía papel A ver Pues, eh No se hace eso, chicos Esto sí Mira ¿Eso sí? A ver Tampoco Pero si esto es una galleta A lo mejor para el gato Del gato creo que no quiere galleta ¿Y Lisa? Y Lisa tampoco Le digo No No se puede Vale, a ver También hay que comprender Que está nervioso ahora mismo O sea Es su primer día en casa Y sí Es su primer día en casa Se están conociendo No sé Esto es para las flores Esto es para las flores Meli Tengo una idea ¿Qué? ¿Qué idea tenés? Operación de vengadores ¿Qué? Vamos a desvalijar la tienda ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Vale Ya que tenemos los perros en casa Así que ahora Podemos venir aquí nosotros ¿Pero dejamos los perros solos en casa? Claro ¿Con el gato? No pasa nada Se llevan bien Son amigos Bueno Para Mira Yo voy a agarrar por aquí Y me voy a llevar la cama esta Que me ha gustado Pero que Ay Dios mío Hace lo que quieras Para mira La puedo agarrar Listo La puedo agarrar eso por un lado Y tú Meli Tú te vas a llevar esto ¿Y qué venimos? Acá Ok Está bien Vale Listo Vale Y yo tengo que entrar con La casita por aquí también Que no te olvides de pagarlo eh Sí, 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 sí Ahora voy Te vale eh Bueno Ahora voy a pagarlo Meli Para Y por aquí te voy a dejar más cosas Una camita Tenemos que llevarlo Tenemos que llevarle una camita Una camita Una camita ¿Dónde hay una camita? Más para los perros Más para allá Ahí Mirá Vale Entonces podemos agarrarle Una camita también Listo Y tú Meli ¿Dónde estás? Yo estoy allá Atrás de todo Aquí está Y tú te vas a llevar también esto La comida para el perro Listo Lo tenemos Meli Lo tenemos Así que ahora nos venimos a nuestra casa Y se coloca Y se coloca Y se coloca Me parece bien Y todo esto por el módico precio de cero euros No, yo lo pagué antes de irnos Yo lo pagué Así que Voy a poner por aquí la casa Ok Voy a poner esta Pongo por aquí también el sofacito este Sí Puedes dejarlo ahí Y mira Tenemos esto Pero estás dejando todo tirado Y bueno Es un desastre nuestra casa Ya, pero porque ahora van a venir los perros Y van a jugar Para Listo Por aquí Y nos faltaría el otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perro sin nombre Eh, pero si se llama Keo Ay, es verdad Se llama Keo ¿Qué te pasa? No te acordás Pobre perro No te acordás ni de su nombre Mira Ay, mi vida Le gusta el huesito Pero Lisa también quiere un huesito ¿Vamos a la tienda? ¿Vamos a la tienda? Habrá que ir a la tienda, ¿no? A ver ¿Se puede hacer algo con la cama? Ahí está No hace nada Bueno, se puede montar encima Ahora, listo ¡Ay! ¡Ya quito toqueo! ¡No! Ahora sí ¿Vamos a seguir desvalijando la tienda? No Bueno, vale Perdón Perdón Pero bueno Ya tenemos por aquí nuestras mascotas Están felices Sí Además, tienen hasta un sitio ¡Ay! ¡Mira! No está durmiendo Aunque le cae un poquito chica a la cama, ¿eh? Digo, no sé Calla ¿Se le sale una oreja por la ventana? Calla Que eso nadie lo sabe ¿Eh? Me muero Pero para Porque puedes elegir otras cosas más para el perro ¿Cómo que? Como que Mira, permiso, ¿eh? Puedes Uy, para Acá ¿Puedes apretar? No, no se puede ¿No? ¿No se puede? No, solamente hay una acción ¿Y esto se lo comerán? No Porque tenés que poner la bolsa Tenés que ponerle la comida Ay, mira Ahí está Listo Listo Y ahora sí Dale de comer a Lisa ¿Ahora? Que tu perro se comió toda la comida Y se tomó toda el lado Ahí está Ya le dimos de comer Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el video de hoy Por lo que os gustó muchísimo Todos suscribís tanto a mi canal Como al canal de Meli Que deje un plazo de like en este video Y recordad que aquí abajo en la descripción Está el nuevo libro de la abueladita Así que Y chicas Echadle un vistacito Y nos vemos mañana en un nuevo video Un saludito Y hasta pronto ¡Chau! 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 ¡Chau!